Esta semana de celebración de fiestas patrias terminó con una triste estadística de 61 personas muertas por accidentes de tránsito, de acuerdo con cifras entregadas por carabineros de Chile, lo cual representa un aumento de un 64,9 más de muertos en comparación con el año 2019, año en que hubo 37 víctimas fatales con igual número de días de celebración. De acuerdo con la misma estadística, la región del Bidobío es la segunda con más fallecidos, totalizando 8 víctimas por accidentes de tránsito durante las fiestas patrias, luego de la metropolitana con 13 muertos. Ante estos malos resultados, es necesario reforzar el llamado al autocuidado de las personas, tanto de peatones como de conductores, de manera de evitar más muertes por accidentes viales en nuestra región y en nuestro país.